Cuantas vueltas hemos dado y yo sigo enamorado El perfume que llevabas y tu vestido morado Era primavera, estábamos afuera El sol nos abrazaba y yo como te amaba Yo te estuve esperando y de repente yo presiento Tu hermosura me llenaba con una tremenda legría Era primavera, estábamos afuera El sol nos alombraba y yo como te amaba Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y tú tenías alguien más Que escondías en tu alcatraz Y yo me sacrificaré Lavándote desde tus pies Era primavera, estábamos afuera El sol nos alombraba y yo como te amaba Era primavera, estábamos afuera El sol nos alombraba y yo como te amaba El sol nos alombraba y yo como te amaba El sol nos alombraba y yo como te amaba Y yo como te amaba Y yo como te amaba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.